Bienvenidos a un capítulo más, desempaquetando Everdreamers. Hoy toca desempaquetar uno de los villanos de la serie 1. En partidita todo es genial. Aprende en los ojos, muestra tu sonrisa. Porque el Mike Spray Show ya empieza. Bienvenidos a mi casa un día más. Hoy vamos a desempaquetar a Carmela, uno de los villanos que acompaña a Lady Nightmare. Y aquí tenemos su cajita. Esta la vamos a abrir como corresponde. Veis, aquí tienen todas las indicaciones de las sorpresas. Y vamos a abrirla por donde dice Open Here. Tiramos de esta lengüeta con mucho cuidado por aquí hacia este lado. ¿Vale? Y ahora la abrimos también por aquí abajo. Y ahora sacamos esta parte del centro. Sacamos las lengüetas. Y aquí tenemos el cromo de Carmela. Mirad qué guapa. Con su capa de color verde. Me encanta. Aquí tenemos el sobre con todo el contenido. Sorpresa de esta colección. Con mucho cuidado o con la ayuda de un adulto vamos a sacar todo el contenido de aquí dentro. Y aquí tenemos nuestra protagonista, Carmela. Mirad qué chula. Con su ropa tan ajustada y esta capa de superhéroe. Mirad, también lleva una especie de minifalda. A ver, aquí. Hasta que haga clic. Ha hecho clic. Ahora sí. Y después, a ver aquí dentro que lleva. Oh, guau. ¿Y esto qué es? ¿Es como un brazalete? ¿Es un brazalete o es para llevarlo en el bolso? Creo que es para llevarlo en el bolso. ¿O no? Bueno, mientras lo averiguo. Os informo que el código de esta Everdreamer es el 00820811. Vale. He descubierto que esto va aquí. En los brazos de nuestra protagonista. Es como un plástico muy, muy esponjoso. ¿Veis? La podemos poner en el brazo. Y aquí tenemos otra que la podemos poner en su otro brazo. Y ahora tenemos esta parte que es muy interesante porque son los champillones o estas zetas típicas de Playmobil. Pero en este caso las tenemos con un color verde muy, muy eléctrico. Y mirad qué cosa más rara. Pero qué bonito, en verdad. Esto nos va ideal para nuestras fotos en la ciudad de Partita. Ya que tenemos mucho bosque. Y estos tres limoncitos. No sé si son limas o limones. Pero en todo caso tienen tres rodajitas. Que las podemos poner aquí dentro de su bolsito. Y así ella puede ir paseando por la ciudad con su lima. Y también tenemos un muffin súper bonito de color verde. Perfecto para nuestra colección. Y poder hacernos una pulsera muy, muy bonita. Y ahora aquí en el Abela Center vamos a poner a Carmela. Bajando por el ascensor. Y obviamente vamos a enganchar la pegatina aquí mismo. Que va a quedar súper bien. Por aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes escoger cómo quieres que acabe este capítulo. Haciendo clic aquí podrás seguir viendo unboxings. Y haciendo clic en este otro lado de la pantalla. Podrás ver cómo fue la inauguración del Abela Center. Con un desfile de moda espectacular. Nos vemos en el próximo show. Y que no pare el juego. Gracias.